Mujer Mujer Mira como estoy Sin rumbo Y sin fe Llorando faltas De amor Mujer Vuelve por favor Pienso Solo en vos Y vives Así en mi Solo el sol Me vio llorar Se fue sin decir Adiós Solo el sol Me vio llorar Se fue sin decir Adiós Mujer Felicia Dios Tan linda tu día sos Y vives Así en mi Mujer Vuelve por favor Pienso Solo en vos Y vives Así en mi Solo el sol Me vio llorar Se fue sin decir Adiós Solo el sol Me vio llorar Se fue sin decir Adiós Mujer Felicia Dios Tan linda Tenías Dos Hoy vives Así en mi Hoy vives Así en mi Lake No Te Te Gracias por ver el video.